Hay una noticia buena, pero la tendrán, tendrán que ver el video completo para poder saber esa buena noticia. Entonces, la primera información, señores, que le tenemos, ah, sí, la primera información que le tenemos en el día de hoy es la siguiente, señores, y es que los dominicanos en Nueva York solicitan la tarjeta, supérate, de 1,650 pesos, para que tengan una idea. Yo le voy a leer una información y luego voy a hacer un comentario con respecto a esto mismo, que dice lo siguiente. Dice que, ¿puede un dominicano en Nueva York utilizar la tarjeta supérate y hacer una compra? Eso es una pregunta. Sigue diciendo, ¿la ventanilla de servicio de supérate en el consulado general de la República Dominicana en Nueva York? Quiere decir que sí, hay una ventanilla para solicitarla en el consulado de Nueva York. Quiere decir que si la otorgan de Nueva York ha asistido a más de 200 y 24 dominicanos para llenar la plantilla, o sea, el formulario que sirve de requisito o inscripción para aplicar al programa de periodo comprendido entre abril y junio. O sea, que sí la están solicitando de aquel lado de Río Grande, como dicen, en buen dominicano. Pero dice lo siguiente por acá. De acuerdo con la respuesta de supérate de los más de 200 dominicanos que han acudido a la ventanilla de 184 ciudadanos que fueron procesados en su sistema dando como resultado que 24 nacionales ya se están beneficiando del programa pues se encuentran activos en la nómina del subsidio, valga la redundancia. O sea, que real y efectivamente ya hay algunas personas que viviendo en los Estados Unidos solicitaron la tarjeta y también se la entregaron y la están usando, valga la redundancia. Ahora bien, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si yo viviendo en Estados Unidos que me voy dejando este país para vivir y trabajar en los Estados Unidos y estando allá necesito una tarjeta de supérate, pues yo me lo cojo para acá, señores, porque son 1,650 pesos y en Estados Unidos 1,650 pesos equivalen, señores, a 30 dólares. 30 dólares y 30 dólares se lo gana usted en una hora trabajando allá en Estados Unidos. Cualquier trabajo le paga eso y más para que tengan una idea. Entonces, siguiendo, siguiendo con los temas, quiero que sepan una cosa, que yo les comenté, les comenté en el día de hoy, que tienen hasta 30 a las personas, o sea, las madres que solicitaron, o sea, las madres que salieron en el bono a mí, en el bono madre, pero que todavía no han cobrado, tienen hasta el 30 para cobrarlo, ¿me entiende? Si usted estaba en la página, ¿verdad? Si usted era beneficiaria en la página, pero nunca la cobró, todavía puede ir al banco antes del 30 de este mes de julio. Así que ya ustedes saben. Señores, hay un tema que es el tema central de este programa. Hace varios días, hemos venido dándole seguimiento, pero no hemos obrado mucho, al caso del pastor E. Higüel, que hacía vigilia, e invitaba niños y niñas, y mientras estaba durmiendo, aprovechaba y la violaba. Le cantaron medidas de cohesión ya. Hace varios días nosotros hicimos un comentario, porque el pastor dio positivo al VIH. Ustedes saben lo que es VIH, mucha gente le conoce por SIDA, pero VIH y SIDA no es lo mismo. VIH es el virus y SIDA es la enfermedad que produce el virus, así que no es lo mismo. Dio positivo al VIH y nosotros hicimos un comentario pasando informaciones con respecto a este tema. ¿Y por qué es tan importante, señores? Este tema no solamente para la República Dominicana, porque le voy a dar una buena noticia, ¿verdad?, con respecto al caso del VIH. Miren, ya nosotros en otro video hablamos muchísimo con respecto al VIH, pero resulta que de esas niñas que fueron violadas, hay tres, señores, hay tres que dieron positivo al VIH. Y yo sé muy bien que en estos momentos tienen que estar los familiares de esa niña volviéndose loco. Y quiero decirle a las personas que me ven, que me están viendo en estos momentos, y a los familiares si ven, que no tienen que volverse locos por lo de VIH, por lo siguiente. Señores, quiero que sepan que hay muchísimas personas, aquí en este país, en la República Dominicana, en estos momentos, hay alrededor de 80.000 personas que viven una vida normal con VIH, SIDA, digo, SIDA no, con VIH, ¿comprende? pero tienen que saber que tienen que llevarse de los profesionales, en el caso de los familiares, de los niños, de esta niña, tienen que buscar profesionales, ¿me entiende? para que principalmente psicología, ¿me entiende? porque yo sé, yo sé, que tienen que estar pasando por momentos difíciles, primero por la duración, y ahora por esta noticia, que dan positivo al VIH. En estos momentos, señores, esas alrededor de 80.000 personas que viven en este país, en el país, con VIH, SIDA, están registrados, y llevan el tratamiento, llevan una vida normalita, para que tengan idea, incluso, una persona, con VIH, puede llevar, puede tener su familia, puede tener una vida normal, mal, incluso sexualmente, para que tengan idea, siempre y cuando, lleven el proceso, del tratamiento, ¿me entiende? Ahora bien, ¿por qué, yo le dije a ustedes, que le tengo una buena noticia, en este tema? Por las siguientes razones, le voy a dar, una buena noticia, miren, esto es, una buena noticia, no solamente, para el país, y para los infectados, sino para el mundo, y la humanidad, hasta el momento, el VIH, era la enfermedad, más mortífera, y que no tenía cura, y déjenme decirle, señores, oigan, esto no es un relajo, y no es cuento, la Organización Mundial, de la Salud, señores, hoy, le da, la bienvenida, a la inyección, señores, que elimina, completamente, el virus, o sea, la cura, al VIH, ya existe, en el mundo, valga, la redundancia, si quiere saber, si es cierto, lo que le estoy diciendo, búsquelo, porque ya, esta información, esta noticia, es oficial, yo, me había enterado, que se estaba trabajando, eso, desde hace unos varios días, desde hace varios días, pero yo, no, cuando hablé del tema, del patrón, al principio, no me enfoque, en esa parte, porque todavía, no era oficial, señores, ya, si, es oficial, hay una inyección, que elimina, completamente, el virus, o sea, la cura, del virus, VIH, señores, ya existe, en el mundo, para que tengan, una idea, o sea, que esto es, buena noticia, porque déjenme decirle, yo le hablé, que en este país, hay alrededor, de 80 mil personas, infetadas, pero esas son las, que están registradas, porque por ahí, señores, hay muchas personas, que no se han hecho la prueba, y que no se la hacen, que lo recomendable, es que se hagan la prueba, así se someten, al tratamiento, porque déjenme decirle, que si usted, no sabe, que tiene esto, comprende, esto lo agarra, con la mano, en la masa, si no sabe, usted no se trata, y cuando se da cuenta, ya es tarde, por eso sería bueno, que todo el mundo, se haga la prueba, para que tengan, una idea, entonces, señores, entonces, le decía, que realmente, hay más de 80 mil personas, con este virus, porque hay mucha gente, que tiene miedo, no se la hace, y otro, y otro, cuando se enteran, que, que lo tienen, se alejan, señores, esto ya, no es, ni siquiera, un problema, de salud, VIH, ya no es, un problema, de salud, ya salud, lo resolvió, es un problema, social, cuando se enteran, que una persona, tiene VIH, señores, hay gente, que no quiere, ni siquiera, acercarse a esa persona, y hacen, que se aísle, y no es así, eso no se pega, de esa manera, ni siquiera saludando, hay gente, que no quiere saludar, una persona con VIH, para que tengan, una idea, entonces, esa era la buena noticia, que le tenía, así que, ya ustedes saben, hay otras informaciones, por acá, que yo quiero tratar, señores, miren, hace varios días, que yo dije, por acá, hace varios días, que yo dije, por acá, que pronto, iba a subir, el precio, del pollo, de la carne de pollo, verdad, pero no di explicaciones, solamente le dije, apuesto, que va a subir, la carne de pollo, miren esto, yo no me equivoco, cuando digo una cosa, miren este titular, que le voy a presentar, por acá, eh, ministro, dice, ministro, de agricultura, admite, que hay, una escasez, de pollo, hay una escasez, de pollo, y cuando hay escasez, de un producto, el producto, sube su precio, para que tengan, una idea, así que, ustedes, el que les gusta, tanto el pollo, a mí no, que yo, casi no como eso, casi no me gusta eso, eh, que se prepare, que va a comprar, pollo, más caro, pero ustedes saben, por qué está pasando esto, porque aquí, en los últimos meses, no se ha invertido, en producción, simple y llanamente, estaban exportando, y aquí está el detalle, comprende, ahorita sube la carne de pollo, también quiero aprovechar, porque, porque le quiero presentar, una mujer luchadora, ella, tiene, cáncer, señores, esta mujer, tiene cáncer, eh, pero aparte, de que tiene cáncer, su hijo, tiene un tumor, tiene un tumor, y ella tiene que, que vivir, y luchar, con el cáncer, que tiene, pero también, también, eh, luchar, por su hijo, llevarlo al médico, y ella no trabaja, señores, pero aparte, de eso, tiene un hermano, que es, inválido, y también, ella está encima, de eso, esta mujer, es una luchadora, la familia, solicita ayuda, para esta mujer, del gobierno, señores, el gobierno, tiene, yo tengo su contacto, yo he hablado muchísimo, con ella, incluso recuerden, que hace varios días, yo pasé un video, por acá, de ella, comprende, pidiéndole ayuda, al gobierno, así que, hay que darle, una ayudita, económica, mensual, o un trabajito, que ella quiere trabajar, que ella lo pueda hacer, no forzado, porque ella, ya tiene cáncer, o, señores, una, una pensioncita, porque ella, es la cabeza, de esa familia, comprenden, así que, esperamos, que se le ayude, yo, espero, que no critique, lo que yo voy a decir, señores, miren, este titular, si pueden ver, en pequeño, está, el expresidente, Danilo Medina, y tenemos, por acá, dirigente político, del PLD, que dice, lo siguiente, enfrentamiento, entre, PLDista, por relevo, Danilo Medina, señores, se avecina, otra división, en el PLD, hay un grupo, que no quiere, que ni Charlie Mariotti, siga en su cargo, ni tampoco, Danilo Medina, como presidente, de, del PLD, porque ellos entienden, que, la situación, en la que se encuentra, el PLD, en este momento, lo provocó, Danilo Medina, y es, correctamente, es así, ahora, señores, Danilo Medina, está viviendo, dentro de su propia, institución, lo que le hicieron, al expresidente, Leonel Fernández, 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 Valga, la redundancia, entonces, señores, para culminar, con esta información, miren esto, señores, apresa, miren como llevan, ese señor, en el medio, yo no le quise, porque a mí, no me gusta, no vi la necesidad, yo tomé, la foto, donde no se le veía, la cara, pero, le estoy mostrando ahí, donde lo llevan preso, señores, ahorita le echan 30 años, ustedes saben, lo que se robó este señor, hombre, es, arrestado, por robar, un desodorante, y un perfume, de 250 pesos, yo fácilmente, tengo problemas, que se me pega a mí, con un perfume, de 250 pesos, ay Dios mío, pero es que es lo que le pasa, a la gente, si hubiese sido 100 millones, de pesos, que se hubiese robado, lo llevan con escorta, como, fueron solamente, algunos 500 pesos, tal vez menos, lo que se robó, le echan unos cuantos meses, preso, y, ay, Dios mío, tiene que pagar, porque robar, no importa que sea poco, verdad, no importa que sea poco, tiene que pagar lo que se robó, señores, lo que llegaron ahora, que no se hayan suscrito al canal, que lo hagan, que le den a la campanita, para que le lleguen, todas las notificaciones, y también, denle me gusta, si le gusta, nuestro contenido, entonces, señores, miren, lo que llegaron ahora, le vamos a poner, las informaciones nuevamente, lo que llegaron, lo que llegaron, la comida,